Don Patiño, ¿nos puede contar usted cómo llegó usted aquí a los Estados Unidos? Por la primera vez que vine fue en 1957. En agosto, fui contratado, nos trajeron, teníamos que pagar 300 dólares. Para que lo trajeran uno, la primera vez, a Monterrey. Estaron ahí esperando tal vez cinco días o diez días, depende de cuándo le hablaban a uno. Para que ahí lo trajeran uno para acá, para el trabajo. Pero antes de eso tenían que hacer muchos examen a nosotros. Examen que no. Y después de ahí nos traían desde la línea para acá. Nos traían en un camión hasta donde vinieron a trabajar. Por ejemplo, yo la primera vez llegué al Estado y alcanzó a trabajar en el desaige del algodón, en la limpia del algodón. Después de ahí me cambié a México, al pepino. Después me regresé. Ya fue el último año que hubo con reflexiones. Después ya comencé a trabajar en venirme de mojado. Pero yo me venía solo. Dice yo, por ejemplo, yo voy a ir a Fin, al Limón, por ejemplo, sin conocer a nadie. Me venía, en vez de trabajar una semana, en vez de dos, me agarraba la migra y ahí voy para atrás. Y anteriormente no lo tiraban uno en la línea, sino lo tiraban, lo llevaban uno a los moches, Sinaloa, o lo llevaban uno hasta el avión. Porque yo soy de Juega de Guanajuato, lo mandaban uno en avión hasta el avión. Varias veces llegué a venir a, estuve en Fresno, trabajando en los ranchos, plantando viña o la uva, árboles, en la poda de los árboles. Otras veces anduve en Salinas, en el esparrago, y también en el brócolos, en la banda, echándolo, echándolo, echándolo. En veces, cuando venía, por ejemplo, cuando venía para Fresno, había veces que dormía uno donde le decía noche, solito allí, al Entimperio del Cielo. Había veces que andaba corriendo en la noche porque se entumía uno y se quedaba uno dormido, se podía morir. Otras veces anduve en Yuma, en el Limón, en la pizca de Limón. Allí me dormía, yo solito en el Cielo, a gente para donde trabajara en la noche, en el huerto de Limón. Una vez caí en Salinas, con diez sentados mexicanos, y ya nada, sin pantalón, ya me tocó rompir, sin camisa, ya con gach de camisa. Entré a trabajar a las ocho, y a las diez me agarró la migra, y hasta los mochis y naló. ¿El dinero que usted ganaba era mucho para usted? Pues, era cuando trabajaba, por ejemplo, y que me dejaban trabajar si estaba bien. Porque anteriormente, pues viene siendo lo mismo, porque yo el primer año que entré, ganaba 50 centavos la hora. Es lo que nos pagaban. Pero también estaba bien barato, con diez dólares, comía uno toda la semana bien. Se puede decir que él, que hacía lo mismo. Nomás que antes había mucho trabajo, nomás que llamaba uno sin papeles, era muy duro. ¿Cómo los trataban a ustedes? Pues, en ese tiempo a nosotros nos trataban bien. Yo no voy a decir que me trataban mal, porque la mayoría de los trabajos, yo trabajaba en, trabajé en contratos. Y cuando me trataron un poquito mal, porque el americano, por cualquier cosita, en veces nos engañaba, pero como no entendía. En Yuma, anduve, este, ya tenía tres días sin probar ni un pedacito de tortilla, nomás por agua. Llegué a una casa que estaba, le había muchas huertas, y le toqué la puerta. Y yo le decía, salió una gabacha, y yo le decía. Y yo me acuerdo ahora lo que me dijo, dice, anda, vete, a media milla y compra lo que quieras, hay una 7-Eleven. Y anda, vete pronto, porque mi marido es policía, y si viene, y si viene, o le hablo bien, y te lleva a la casa. Y luego, llegué a otro lugar, donde estaba otra casa, en el, entre el monte, también hay como huertas que había. Era una casa blanca, grandiosa. Llegué y toqué la puerta, y salió una vestida como de monja, y yo también le hice. Pues ya le hacía la seña, porque tenía hambre. Es así, mi mamá dijo, oh, miren, y se metió para adentro, ya salió con dos sándwiches, y una bolsita de cacahuates crudos. No, me aventé los dos sándwiches, que ni sentí por dónde pasaron, tenía que comer. Y luego, seguí con los cacahuates crudos, sin tostar, y ni siquiera daño me hicieron. ¿Cuántos años tenía usted? En ese tiempo, tenía 21 años cuando entré la primera vez. ¿Y nomás era usted solo, no tenía familias en el Brasil? Nunca, nunca me vine yo, nunca me vine con decir, yo voy a ir a Cacibulano, o mi amigo, o tal vez algún conocido, no. Nomás, a ver, yo voy a tal parte, yo voy a trabajar, por ejemplo, decía, voy a Salinas. O depende, o hay un donde yo pensaba ir, y yo me vinía solo. En vez de hallaban compañeros ahí en la frontera, o en veces entraba yo solo, o en veces pagaba para que me trajeran. Y traía dinero, y si no, pues tenía que... Algunas veces, no podía entrar y me regresaba allá, por ejemplo, a San Luis, Río Colorado, a la pizca del algodón. Para juntar dinero, para volver a calarle, para entrarle de vuelta, porque ya no trae dinero. En Breno, una ocasión, este... Una ocasión ahí en Breno, ya no traía la ropa, ya estaba viendo todo, todo, este, rompido del pantalón. Y llega una casa y le toco la puerta, y sale uno y dice, ¿qué quieres? ¿A qué te ahí puedo ayudar? Y le digo, ¿sabes qué? Mira cómo ando con mi pantalón, todo rompido, regálame uno. Dice, yo tengo muchos, dice, pero estoy muy gordo, como es más gordo que tú. Pues no le hace, y estaba un poquito maravilloso, y yo le metí un pedacito, y acá me descruzaste, y pues a jalar de vuelta. ¿Usted dejó familia atrás en México cuando se vino a los Estados Unidos? Sí, dejé mi familia allá, pero luego me la traje para acá. Pero después, al tiempo, viní allí, iba, y al tiempo ya me acomodé en Los Ángeles a trabajar bien, no tenía papeles, pero me acomodé a trabajar bien, y fui y me traje a mi esposa. ¿Entonces toda su familia está aquí? Nomás uno, no, todos están aquí. En Los Ángeles. ¿O en Los Ángeles? Aquí nomás tengo dos niñas. Aquí terminamos con la entrevista de Hilario Sánchez Patiño.